Muy buenas a todos, ¿qué tal? Esto soy Mimi, aquí estamos de nuevo en otro nuevo vídeo de Pokémon Leyendas Arceus. En esta ocasión vamos a ir a buscar a más alfas y vamos a ir a buscar a Torterra Alfa. ¿Dónde lo podemos conseguir? Pues tenemos que venir aquí hasta el Pantanal Carmesí y justamente donde estoy yo en este punto de vuelo, que es el más cercano, ¿vale? Torterra se encuentra cerca del banco del juicio, justamente aquí que lo tengo yo marcado, ¿vale? Así que para llegar hasta aquí necesitaréis la montura acuática, porque si no, no vais a poder pasar, como veis que hay un río, ¿vale? Así que necesitáis utilizar la montura acuática, porque si no, no vais a poder llegar. Así que pues vamos, vamos allá, vamos a buscar aquí a, vamos allá, venga, nos vamos en marcha, creo que era, a ver, para allá, pues venga, vamos. Ahora hay un poco de niebla y todo esto aquí, pero bueno, vamos allá. Veis que necesitamos utilizar la montura acuática y por aquí se encuentra Torterra. Vamos a ver si lo encuentro. ¡Ah! Está allí, os fijáis, ¿no? Lo que pasa es que está como así, que hay mucha niebla y no se ve, pero está aquí, ¿vale? Justamente aquí, a ver si puedo hacer zoom, así que lo veáis bien, ¿vale? Aquí, justamente donde estoy yo, en este mismo puntito, se encuentra, pues, Torterra, ¿vale? Pues aquí lo tenemos, vamos a ver si puedo derrotarlo. ¡Ay! ¿Quién me está atacando? Pero, ¿esto qué es? Pero, oye, me han venenado y todo, pero ¿esto qué es? Vamos, venga, Torterra, aquí lo tenemos. A ver qué nivel está, nivel 65, atención, así que tener mucho cuidado, porque si tenéis niveles muy bajos os va a costar debilitarlo. Así que vamos allá, a ver, a ver si podemos... ¡Eh! Ha evitado el ataque. ¿Será por la niebla? Quién sabe. Bueno, puede ser, ¿eh? Venga, lanza llamas. Pues eso, chicos, ya sabéis que si queréis conseguir también a Empoleon o a Infernape, también lo tengo aquí en mi canal, que os lo voy a dejar justo aquí abajo, en la descripción de este vídeo, como conseguir a Empoleon Alpha y a Infernape Alpha, ¿vale? Así que, nada, vamos a ver si lo podemos capturar. Aunque va a estar un poco complicado esto, ¿eh? Se escapó. Bueno, se ha escapado. Y encima se está... Bueno, nos va a costar un poquito aquí capturarlo, pero bueno, ya sabéis dónde se consigue, pues, Torterra. Y nada más, chicos, espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!